Hola, somos el grupo de la administración de Yopal y estaremos presentándonos en Villavicencio en el 54 Torneo Internacional del Joropo y vamos con la mentalidad de traernos el primer puesto. El año pasado tuvimos el segundo lugar y este año vamos por mejores resultados. Hemos tenido una preparación de varios meses donde hemos ensayado horarios extensos, con mucha disciplina, mucho esfuerzo físico y no solo vamos nosotros, van varias delegaciones, va el grupo Gabancitos que también ha estado representando al Instituto de Cultura y Turismo de Yopal en los diferentes escenarios que nos brindan los espacios para demostrar el talento. Esos espacios son dirigidos por el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, fortaleciendo la cultura. Y pues este año queremos dar lo mejor en representación de nuestro municipio y de la alcaldía de Yopal. Vamos una delegación de administrativos, vamos 18 personas y con niños van 16, donde vamos con la mejor energía para ir a dejarlo todo en el recorrido de la Joropera. ¿Con competencia? ¿Con qué otros departamentos y qué tan fuerte es en esta Joropera frente a las que se han enfrentado ya? Bueno, con decirles que hay 288 grupos en nuestra categoría empresarial, hay 13 grupos en la categoría Joroperitos Modernos, hay 14 grupos y solo los premios son para los 5 primeros y donde nos vamos a esforzar para dar lo mejor y traer un triunfo para el departamento y sobre todo para Yopal.